¡Oh! Hola gente, aquí FanFox con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Homero y Gregory Rodríguez. Recuerda suscribirte y darle a like si deseas más de este contenido. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice27, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. ¿Cómo era el estilo Uchiha? Se movió hacia un lado, cojeando levemente por una patada particularmente cruel de Naruto cuando Itachi tomó su lugar. Si no te importa, me gustaría entrenar también. Naruto solo asintió con una pequeña sonrisa, sintiéndose un poco confiado después de golpear a Shisui nuevamente. Como su otro oponente, Itachi adoptó su postura de Taijutsu. Solo que, esta vez, Naruto se sorprendió al verlo cerrar los ojos con calma. Se concentró por un destello, abriéndolos de nuevo, revelando un Sharingan de un solo Tomoe que giraba lentamente. Naruto parpadeó, completamente aturdido. Solo para que Itachi usara eso para su ventaja, corriendo hacia adelante y haciendo un barrido bajo para eliminar la ventaja de velocidad de Naruto antes. El pelirrojo se apartó del camino, usando sus manos para empujarse del suelo, para evitar la pierna baja solo, para obtener una sorpresa cuando Itachi giró de nuevo, esta vez empujándose del suelo y atrapando a Naruto con una fuerte patada en el aire donde no podía esquivarlo. Naruto fue enviado volando de regreso, pero atrapó el suelo a tiempo para aterrizar en una postura estable de tres puntos, con una sonrisa ahora en su rostro mientras sostenía sus costillas. Esta vez se dirigió a uno para atacar, haciendo una finta hacia la derecha solo para agacharse y tratar de lanzar un uppercut rápido a la barbilla de Luchia. Itachi echó la cabeza hacia atrás en el último minuto, moviendo su brazo para agarrar la camisa de Naruto y poder usar su impulso para voltear al otro chico. Sin embargo, sus manos solo encontraron aire antes de sentir a Naruto chocar contra él desde atrás. Esta vez fue él quien se deslizó por el suelo. Ambos chicos se miraron el uno al otro, uno con una sonrisa y el otro con una sonrisa reservada mientras ambos se enderezaban. Shisui estaba asombrado por lo que había visto, o no había visto debido a la velocidad a la que Naruto podía moverse. Nunca antes había visto a nadie darle un golpe a Itachi. Los dos chicos intercambiaron algunos golpes más, Itachi usó su Sharingan para predecir los rápidos movimientos de Naruto, mientras que Naruto solo usó su velocidad para evadir los contraataques de Itachi. Estaba bastante claro desde la perspectiva de un forastero que los chicos estaban perfectamente emparejados, ninguno ganando ventaja sobre el otro. Finalmente ambos se detuvieron, jadeando por el larguero extendido mientras se miraban el uno al otro, ambos sonriendo por la buena pelea. Muy impresionante, tu estilo parece ser capaz de encontrar todas las debilidades en el mío. Naruto solo asintió mientras se enderezaba, secándose una línea de sudor de su frente. Sí, y tu Sharingan es muy difícil de manejar, no puedo esperar para pelear contigo cuando evolucione. Itachi se limitó a sonreír. Compartía ese sentimiento por completo, al igual que Shisui. Fueron interrumpidos por una forma lenta de aplaudir detrás de ellos, los tres chicos se volvieron para ver a un hombre mayor que Naruto reconoció de inmediato como el líder del clan Uchiha. Se parecía mucho a un Itachi mayor con una mandíbula más pronunciada y leves arrugas alrededor de la boca y los ojos por la edad. Impresionante Itachi, estoy orgulloso de que ya hayas avanzado hasta ahora con tus habilidades. El Uchiha más joven solo se inclinó cortésmente. Gracias padre. Fugaku sonrió y volvió su atención a Naruto, sus ojos se entrecerraron levemente a pesar de que su sonrisa no vaciló. Entonces eres Naruto. Recuerdo verte cuando eras mucho más joven, acuñado en los brazos de tu madre cuando visitaba a mi esposa. Veo mucho de tu padre en ti, especialmente en tus habilidades y velocidad. Querían que tú y mi hijo fueran amigos y parece que había sucedido naturalmente sin ninguna intervención. Espero que puedas mantener a Itachi alerta, como futuros jefes de clan, ustedes dos deben ser tan poderosos como puedan ser. Naruto asintió respetuosamente en dirección al hombre mayor, sintiendo que había un mensaje más sutil detrás de las amables palabras. Gracias Uchiha-san. Fugaku solo asintió, volviendo su atención a Itachi mientras hacía un gesto con la mano. Ven Itachi, tengo una reunión de clan y tu madre necesita que cuides a Sasuke. Itachi asintió respetuosamente así a su padre, sonriendo a Naruto y Shisui antes de seguir al hombre. Cuando los dos chicos estaban solos, Naruto escuchó a Shisui dejar escapar un profundo suspiro que había estado conteniendo. Por Dios, ese tipo siempre me pone nervioso. Naruto se rió entre dientes mientras se volvía hacia quien rápidamente entendía que era el más alegre de sus dos nuevos amigos Uchiha. Parecía estar bien. Shisui se rió mientras caminaba de regreso al ring de entrenamiento. Intenta decir eso cuando el tipo pueda desterrarte del clan con tu Sharingan sellado. Naruto parpadeó, preguntándose por qué alguien tendría que hacer que eso sucediera. Vamos, mi lado se siente mejor ahora, tal vez esta vez pueda darte un golpe. Naruto echó una última mirada en la dirección en la que Fugaku y Itachi habían caminado antes de darse la vuelta con una pequeña sonrisa. Puedes probar. Capítulo 4. Nuevos objetivos. Naruto no estaba muy seguro de cuando exactamente Anko se mudó a su casa, de todos modos fue algo más gradual. De vez en cuando venía y pasaba la noche para escapar del orfanato, a pesar de que Naruto nunca dijo que no era bienvenida. Luego, después de unas semanas, cuando se dio cuenta de que a Naruto realmente no le importaba que se quedara, comenzó a venir con más frecuencia. Poco a poco, comenzó guardando cosas en la habitación de invitados, pergaminos y libros de la academia e incluso algo de ropa. Entonces, un día, cuando ambos estaban desayunando en la cocina, se dieron cuenta simultáneamente de que Anko no había vuelto al orfanato en más de dos semanas. Todo lo que tenía ahora estaba en la habitación de invitados de Naruto, que ahora era sin duda de ella. Naruto probablemente se dio cuenta antes incluso de que ella lo hiciera, aunque a él no le importaba, era como tener un compañero de cuarto. Él le dio un lugar donde quedarse donde no sería maltratada, ignorada o abusada y, a su vez, ella trajo a su vida algo del ruido que lo había dejado cuando sus padres murieron. Solo ayudó que los dos hubieran logrado hacerse amigos rápidamente en sus meses en la academia, en su mayoría inseparables dentro o fuera de la clase. El suyo no fue el único vínculo que se formó. En esos mismos meses, Naruto venía repetidamente al distrito de Uchiha y entrenaba con Itachi o Shisui. En ocasiones, los dos incluso iban a la finca Namikaze, ninguno de los dos mencionaba la extraña situación de Naruto prácticamente viviendo con Anko. Ellos también se hicieron amigos, buenos también y por poder se hicieron amigos de Anko, ayudándola a entrenar siempre que no fuera demasiado incómodo. Hoy en día, en el tiempo libre de Naruto, se encontraba saliendo con Anko o Shisui o entrenando profusamente con Itachi. Lo que había comenzado como un método para ayudar a entrenar y encontrar las debilidades de los demás para superarlas se había convertido en una rivalidad en toda regla. Sin embargo, todo estaba en un buen juego, fuera del entrenamiento o de la academia, los dos serían tan amigables como Naruto lo era con Shisui. Naruto había tratado de presentarles a los dos Uchiha la maravilla que era ramen, pero solo Anko realmente lo tomó con la misma pasión que él. Al crecer con comida en el orfanato, Anko podía encontrar los platos más simples más que deliciosos, extrañamente eso parecía aplicarse aún más a cualquier cosa que Naruto le cocinara. Por supuesto, Anko no era un inquilino ingrato ni ergazán. Ella intervino para sentir que no se estaba aprovechando de Naruto. Al crecer en una situación algo comunitaria, a pesar de no ser parte de esa comunidad en el orfanato, Anko había adquirido las habilidades para lavar adecuadamente su propia ropa y, a veces, incluso cocinar para Naruto. La primera vez que lo había hecho, aunque Naruto había estado bastante enfermo esa noche, ni siquiera había pensado que esa era una posibilidad con el zorro encerrado en él, pero de alguna manera ella había encontrado la manera. Durante el tiempo que pasaron viviendo juntos, Naruto le enseñó a cocinar de la misma manera que su madre lo había hecho a él. Eventualmente, sus platos fueron sabrosos, pero ambos estuvieron de acuerdo en que era mejor cuando Naruto cocinaba, no es que le importara en absoluto. Su entrenamiento también los mantuvo ocupados con sus habilidades, creciendo a pasos agigantados con cada día que pasaba. A veces, Anko lo miraba ansiosamente, sintiéndose distante. Realmente era un genio como su padre. Casi quería encogerse y desaparecer, él era tan brillante en comparación con ella, tan lejos de ella. Sin embargo, en comparación con el resto de su clase, ella era la cuarta estudiante clasificada detrás de Shisui con Itachi y Naruto, siempre cambiando de lugar para ocupar el primer lugar. Había encontrado su propia rivalidad, un poco menos sería, con el mismo Inusuka de cabello castaño con el que había peleado en su primera sesión de entrenamiento, Ana, como había descubierto que la llamaban. Serían enemigos simulados en clase, siempre compitiendo entre sí, generalmente con Anko ganando. Sin embargo, empujó a la chica a entrenar más duro, sorprendentemente yendo más allá de las técnicas limitantes de su clan, aunque todavía no estaba cerca de Naruto, Itachi o Shisui. Con el tiempo, Naruto se abrió más con sus emociones, rompiendo lentamente el muro que se había construido cuando sus padres murieron. Compartió más con Anko y, finalmente, también con Itachi y Shisui. Todavía no le había contado a nadie sobre la carga que llevaba, pero pensó que eventualmente lo haría. Solo esperaba que no pensaran diferente de él por eso. Anko también compartió más y más, de sus experiencias mientras crecía, del orfanato y de su breve tiempo con Aoi. Eran felices como grupo y se mantuvo así durante todo el año. Finalmente, su cómodo equilibrio se rompió por un golpe en la puerta de todas las cosas. Naruto y Anko estaban en la parte trasera de la casa, entrenando como de costumbre, ya que acababan de regresar de la academia. Naruto escuchó la puerta y levantó una mano para detenerse, corriendo rápidamente por la casa hacia la puerta principal. Cuando la abrió, se sorprendió al ver a Lokage parado allí, sonriéndole al joven pelirrojo. No había visto a Hiruzen desde el servicio conmemorativo casi seis meses antes, o al menos no habían hablado. Hola Naruto, pensé que vendría a ver cómo te estaba yendo. Dijo el okaje gentilmente. Naruto sonrió cortésmente, haciéndose a un lado para permitir que el hombre mayor entrara, lo cual hizo. Hiruzen sonrió mientras miraba alrededor de la casa, habiendo visitado más de unas pocas veces antes y después del nacimiento de Naruto. Naruto observó felizmente que estaba bien cuidado, incluso si algunas prendas de ropa estaban esparcidas por los muebles de vez en cuando. Simplemente no sabía que esos no eran de Naruto. Al menos le decía que el niño no había entrado en ningún tipo de depresión por la muerte de sus padres como había temido. También estaba feliz de escuchar que Naruto era el mejor de la clase, incluso si compartía ese espacio con el heredero del clan Uchiha, aunque era de esperarse del hijo de Minato. Eso le dijo que no había descuidado su entrenamiento en absoluto, incluso informes de él visitando el complejo Uchiha y haciendo amigos. En general, Hiruzen estaba bastante contento, estuvo muy ocupado en los últimos meses lidiando con las secuelas del ataque y no tuvo tiempo de visitar a Naruto, así que fue reconfortante ver que estaba bien. Sin embargo, no esperaba entrar a la casa, solo para ver a una joven de cabello púrpura entrar por la puerta trasera, mirando al ocaje primero con curiosidad y luego con sorpresa. Hiruzen arqueó una ceja ante la escena, escaneando la casa nuevamente mientras tomaba nota de toda la ropa ligeramente femenina salpicada alrededor. Se volvió hacia Naruto, pero el chico simplemente pasó junto a él, sonriéndole a Anko antes de pasar a la cocina para preparar un poco de té como su madre le había enseñado a hacer cuando recibía invitados. Hola, Anko, ¿verdad? El ocaje había tomado nota de conocer todos los rostros de su aldea. La joven no fue la excepción. Anko asintió rápida y respetuosamente, algo de la personalidad cortés de Naruto logrando contagiarla, un poco. Es bueno verte. Anko sonrió un poco nerviosa, nunca antes había hablado con el ocaje, incluso cuando el cuarto todavía estaba vivo. ¿Y tú, ocaje-sama? Dijo con una torpe rigidez cargada en su voz. Hiruzen solo agitó una mano, descartando el sufijo formal. Después de jubilarse esperaba deshacerse de él, así como de una cierta cantidad de papeleo. Por favor, niña, no hay necesidad de las cortesías, no soy más importante para este pueblo que cualquier otra persona. Anko asintió lentamente, obviamente sin creer la declaración abiertamente humilde, pero siguiéndolo mientras ambos entraban a la cocina de todos modos. Hiruzen se sorprendió levemente cuando encontró a Naruto, ya preparando tres tazas de té humeante, sonriendo agradablemente a locaje y Anko. Muy amable de tu parte, Naruto. El pelirrojo simplemente asintió mientras se sentaba a la mesa. ¿Puedo preguntar por qué estás visitando a ocaje-sama? Hiruzen suspiró, sabiendo que sería una batalla perdida intentar que Naruto lo tratara con cualquier cosa que no fuera la máxima cortesía. Su padre era exactamente el mismo, incluso cuando él mismo había sido ocaje. Solo pensé que vendría y vería cómo te va, con tus estudios, amigos y cosas por el estilo. Como dijo amigos, se aseguró de mirar en dirección a Anko, mirando a la chica mientras tomaba un sorbo de té, como si fuera la situación más normal del mundo. Naruto solo sonrió mientras se acomodaba en su silla, sus defensas realmente habían bajado con la ayuda de Anko, ahora sonreía mucho más. No como solía hacerlo, pero más. Por favor, ocaje-sama. Tiene registros de todos nuestros progresos actualizados mensualmente, si quisiera saberlo, simplemente puede ojear mi archivo. El ocaje asintió con una sonrisa de suficiencia, Naruto era agudo como su padre, pero con solo el toque de descaro que recibió de su madre. Ah, pero no es nada como escuchar de la fuente. Naruto asintió con una sonrisa, admitiendo ese pequeño hecho. Supongo, he estado al día con el programa de entrenamiento que mi padre había planeado para mí y al mismo tiempo me adelanté a mis estudios, ya que probablemente sepas que soy el mejor de la clase junto con mi amigo Itachi. El ocaje asintió, de hecho sabiendo esto de antemano y tenía curiosidad al respecto. Dime, ¿exactamente cómo sucedió eso? Sabía que tu madre conocía muy bien a Mikoto Uchiha, pero antes de que empezaras en la academia, pensé que tenías una interacción limitada con ellos en el mejor de los casos. Naruto asintió, de hecho, tenía una interacción limitada con los niños de su edad. Se me acercó en el almuerzo de nuestro segundo día, con un almuerzo preparado por su madre. Hablamos y nos hicimos amigos. Entrenamos juntos de vez en cuando también. Creo que él me ve como un rival, yo lo veo de la misma manera. Hiruzen sonrió mientras tomaba un sorbo de té, una rivalidad siempre era buena para presionar más a los estudiantes, siempre y cuando no se saliera de control. Muy bien, ¿y supongo que conociste a Shisui a través de él? Naruto negó con la cabeza con su propia sonrisa, se sentía algo bien tener información que el ocaje no tenía, sin importar cuán intrascendente sea. No, nos hicimos amigos después de la primera sesión de sparring de la academia, a él le gusta tener un compañero que pueda mantenerlo alerta pero no tiene el mismo estilo de pelea que él. El ocaje asintió, algo sorprendido de lo cortés y maduro que Naruto podía hacer mientras hablaba. En su opinión, no era nada de lo que debería ser un niño de 6, al borde de los 7, pero poco podía hacer con respecto a la extraña precocidad. Finalmente, Hiruzen volvió su mirada hacia Anko, la chica aún bebía su té lentamente, manteniéndose al margen de la conversación. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Naruto solo se rió entre dientes cuando Anko sonrió dulcemente antes de explicar su llegada poco convencional a la academia en su primer día y ver a Naruto subir al edificio. Si Hiruzen estaba sorprendido de que Naruto ya fuera competente con el ejercicio de trepar a los árboles, no lo demostró. Aunque podría haberlo hecho si supiera que ese no era el alcance de los ejercicios de control de chakra de Naruto. Sin embargo, Hiruzen parecía preocupado por los arreglos de vida y, aunque comprendía que eso hacía que sus vidas fueran menos solitarias, todavía tenía que ser el adulto en la situación. Naruto, por mucho que me duela decir esto después de escuchar lo amistosos que se han vuelto, Anko no puede seguir viviendo contigo. Ambos niños miraron al hombre en estado de shock e incredulidad, especialmente Anko. Ella no quería irse. Por primera vez en su vida desde que era pequeña estaba feliz y fue principalmente gracias a Naruto. La pelirroja también estaba angustiada por este giro de los acontecimientos. ¿Qué? ¿Por qué? Hiruzen suspiró, las discusiones con los niños, especialmente con aquellos tan tercos y maduros como Naruto, siempre eran difíciles. Naruto, ella está bajo el cuidado legal del orfanato. Esa es su casa. Anko resopló ruidosamente ante eso, casi dejando caer su taza de té mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Ese lugar nunca será mi hogar. Hiruzen suspiró de nuevo, tratando de entender el significado correcto de sus palabras para llegar a los dos niños que obviamente se habían encariñado mucho. Si bien puedes pensar de esa manera, sigue siendo la obligación del orfanato cuidar de ti y al vivir aquí se lo haces imposible. Anko todavía no se veía feliz, de hecho, solo se irritó más. ¿Y qué? He estado viviendo con Naruto durante tres meses y el orfanato no hizo nada. Probablemente estén contentos de que me haya ido. Hiruzen frunció el seño ante eso, aunque de manera imperceptible, debería haber sido contactado si un niño había desaparecido del orfanato durante tanto tiempo. Además, el hecho de que Naruto no solo se hubiera preocupado por sí mismo, sino también por otro niño no era exactamente una buena noticia, incluso si mostraba su madurez bajo una nueva luz. Vamos Okage-sama. No es como si estuviéramos lastimando a nadie, en todo caso, todos están más felices de esta manera. Esta casa es demasiado grande para mí de todos modos, y no me importa tener a Anko viviendo aquí, lanzó una mirada de disculpa. A la niña antes de continuar y por lo que Anko me dice, su experiencia en el orfanato no fue la ideal, aquí se siente más segura y con nosotros entrenando juntos, ella también está mejorando en la academia. Hiruzen suspiró. Argumentó con la misma pasión y lógica innegables que sus padres, era como hablar con el mismo Minato si era más bajo y pelirrojo. Puedo ver los beneficios, Naruto, pero hay una razón por la que existen protocolos y sistemas, si la experiencia de Anko fue como tú dices menos que ideal, hay personas a las que se supone que debe acudir. Se volvió y se dirigió a Anko directamente no están incluidos en esas personas, a pesar de lo buenos que son para confiar, están tus compañeros de la academia. Anko pareció encogerse un poco en su silla bajo la cálida, pero innegablemente poderosa mirada de Lokage. Sin embargo, Naruto realmente no tenía ganas de renunciar a esto, ya que su madre no lo haría. Bueno, no hay alguna forma de que ella pueda venir a vivir aquí correctamente, entonces... Anko miró hacia arriba y alrededor con sorpresa al pelirrojo. Antes de ahora, ambos habían aceptado su situación de vida sin discutirlo realmente. Esta era la primera vez que alguno de ellos admitía abiertamente que lo deseaba así y la hizo sentir un poco más cálida por dentro saber que alguien realmente la quería cerca. Hiruzen solo suspiró, llevándose una mano a la frente con exasperación y pensamiento. Hasta que Anko se convierta en una adulta de pleno derecho o tenga un tutor legal, estará bajo el cuidado del sistema. Naruto entrecerró los ojos ante esto, frustrado porque Lokage seguía regresando al mismo punto. Entonces, ¿cómo puedo convertirme en su tutor? Hiruzen levantó la vista de su palma, genuinamente sorprendido de que Naruto estuviera luchando tan duro por esto. No sabía si era un afecto genuino por Anko o simplemente su obstinación heredada en sus genes Uzumaki. ¿Necesitas ser un adulto para convertirte en el guardián de alguien, Naruto? Naruto finalmente sonrió con Victoria, a pesar de que Hiruzen no tenía idea de lo que estaba pasando por la mente del chico. Entonces, tan pronto como me convierta en Shinobi, seré elegible, ¿verdad? Las cejas de Hiruzen se alzaron con incredulidad cuando finalmente se dio cuenta de lo que Naruto estaba pensando. Si apruebo los exámenes de genuin este año, ¿puedo convertirme legalmente en tutor de Anko y ella puede quedarse conmigo? Hiruzen finalmente suspiró mientras asentía lentamente, solo aumentando la sonrisa que se extendía por los rasgos de Naruto. Entonces solo mira, aprobaré los exámenes, créelo. Hiruzen trató de evitar que su alegría se mostrara mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta con una sonrisa. Muy bien, mientras tanto, creo que no sería demasiado permitir que Anko se quedara contigo, llámalo una prueba. Naruto estaba un poco sorprendido y aliviado por la concesión del okage mientras seguía al hombre mayor hacia la puerta. Pero ten cuidado, si no apruebas los exámenes de genuin, el Anko tendrá que regresar al orfanato. Naruto solo asintió con determinación incluso cuando el okage se fue, dejando a los dos shinobi entrenando con muchos pensamientos. Naruto regresó a la cocina donde encontró a Anko, mirándolo con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Por qué luchaste tan duro por mí? Quiero decir, ¿por qué salirte de tu camino solo por mí? No es como si yo estuviera desapareciendo. ¿No soy solo un montón de problemas? Naruto solo sonrió amablemente mientras abrazó gentilmente a la sorprendida chica, alejándose con una sonrisa. Eres mi amigo. Y quieres quedarte, ¿verdad? Comenzó a caminar de regreso al campo de entrenamiento, sin olvidar lo que el okage había interrumpido con su visita. Además, estaría demasiado tranquilo por aquí si te vas. Anko sonrió hasta que entendió el otro significado de las palabras de Naruto mientras un seño juguetón se abría paso en su rostro. Oye. Los meses pasaron aún más rápido después de eso, ya que Naruto realmente se sumergió profundamente en un régimen de entrenamiento que lo consumía a todo. Sin embargo, nunca olvidó a Anko, asegurándose de tener siempre tiempo para sus amigos a través de su apretada agenda. Sin embargo, se centró principalmente en el control de chakra, usando todos los trucos del libro por una razón. La técnica del clon. Se suponía que era el jutsu más simple en el arsenal de un shinobi, requiriendo literalmente el mínimo de chakra para formarse. Demasiado poco. Descubrió que con el zorro ampliando sus vías de chakra todos los días, el control se volvía cada vez más difícil. Finalmente, luchó por reducir su producción a los niveles requeridos y, finalmente, se volvió imposible. Sobrecargó los clones que hizo y salieron enfermizos e inútiles. Simplemente ya no podía usar ese pequeño chakra en su jutsu, incluso con todos los ejercicios de control por los que pasó. Suspiró, sabiendo que todos, excepto el genjutsu de mayor rango, también estarían fuera del ámbito de su aprendizaje y sin trabajar desde lo básico, los de rango hacerían imposibles. Sorprendentemente, fue Anko quien finalmente le dio una especie de solución. Lo estaba viendo entrenar, intentando una y otra vez producir un clon sano. Ella simplemente sugirió que en lugar de usar una pequeña cantidad de chakra para producir uno, debería moldear una gran cantidad de chakra y dividirlo para producir muchos clones a la vez. Naruto se había quedado estoicamente estupefacto ante la simplicidad de la solución, preguntando si todavía estaba hablando con Anko. Por supuesto, después de ganarse una piedra en la cabeza y una buena risa, Anko lo persiguió por el campo de entrenamiento. Puso sus manos en el signo correcto, moldeó la menor cantidad de chakra que pudo antes de dividirlo en la cantidad requerida. Anko solo miraba con asombro como 20 clones perfectamente sanos e idénticos brotaban de las nubes de humo, al igual que Naruto. Saltó en victoria, finalmente habiendo dominado cada uno de los tres jutsu básicos que necesitaba para aprobar el examen de Genin. Después de eso, el resto de su año académico pasó volando, y antes de que cualquiera de ellos realmente se diera cuenta, ya había terminado. Todos esperaron el último día mientras el maestro pronunciaba un aburrido discurso sobre lo orgulloso que estaba y cómo llegarían a ser la mejor clase que jamás había enseñado. Finalmente preguntó si había algún estudiante que pensara que podría tomar la prueba Genin ahora, sorprendentemente solo tres personas levantaron la mano, Naruto, Itachi y Shisui. Naruto se giró, parpadeando sorprendido mientras miraba a Anko, su brazo no levantado. Ella solo le sonrió con tristeza, mirando hacia el escritorio mientras jugueteaba con sus manos. Nunca pude bajar el enje. Simplemente no creo que esté lista todavía. Los ojos de Naruto se suavizaron en comprensión antes de endurecerse cuando el maestro les pidió que lo acompañaran para su evaluación. Lanzó una última mirada a Anko mientras se unía a Itachi y Shisui saliendo de la habitación. Ella solo le dio un pulgar hacia arriba mientras él sonreía, sabiendo que tenía que hacer esto. Anko esperó detrás después de la clase, sentada en un columpio que alguien había colgado de un árbol en los terrenos de la escuela. Vio a Itachi, luego a Shisui, ambos emerger del edificio sosteniendo sus cintas para la cabeza. Ellos le sonrieron y saludaron antes de salir corriendo para decirle a sus padres, felizmente atando sus bandas alrededor de sus frentes. Esperó un poco más antes de que Naruto emergiera, su rostro era una máscara de neutralidad. Ella saltó de la barandilla y corrió tan pronto como lo vio, cubriendo la distancia en un instante. Así que lo hiciste. Ni siquiera estaba segura de por qué dudó por un segundo cuando él sonrió, una amplia sonrisa cruzó sus rasgos mientras sacaba un brazo de detrás de su espalda mostrándole su nuevo protector de frente. Por supuesto. Anko sonrió mientras lo abrazaba en felicitaciones, alejándolo de la escuela, lo que le valió una mirada confusa. Vamos, tenemos que celebrar. Dijo ella emocionada. Naruto se limitó a sonreír de nuevo mientras dejaba que la chica se lo llevara, pero no antes de atar su diadema alrededor de su brazo. Sentía que había logrado la primera parte de su objetivo de superar a su padre y hacer que sus padres se sintieran orgullosos. En el techo de la academia, dos figuras observaron todo esto, una con una sonrisa radiante y la otra con una sonrisa más calculadora. Interesante cosecha de este año, ¿eh? Orochimaru se volvió así a su compañero de equipo con una expresión vagamente divertida. ¿Estás diciendo eso por tu ahijado? Hiraiya se limitó a sonreír ante la escena en la que Anko se llevaba a pelirrojo un poco más alto con ella, con una sonrisa tranquila pero feliz en sus rasgos. ¿Cómo no puedo serlo? El más joven en graduarse de la academia desde el chico que mi alumno entrenó, Kakashi. Incluso entonces fue solo por la guerra. Orochimaru solo asintió con la cabeza a su compañero de equipo, observando a la joven junto al Namikaze. Sí, cosecha interesante, de hecho. Naruto llegó al campo de entrenamiento que había sido designado agradable y temprano al día siguiente. Lo había encontrado bastante divertido cuando descubrió que no podía emborracharse. Se habían enterado cuando Anko había decidido aprovechar al máximo el hecho de que Naruto era legalmente un adulto. Anko sorprendentemente se había acostumbrado a beber bastante bien. A Naruto tampoco le importaba el sabor de sake, incluso si no podía experimentar los otros efectos. Anko por otro lado no tuvo tanta suerte así que la dejó gimiendo en su cama, duermiendo los efectos de su primer trago. Saludó a Itachi y Shisui amablemente. Ellos también habían llegado temprano para conocer a su sensei Honin. Entonces se sorprendieron cuando un hombre desapareció repentinamente de las sombras de un árbol cercano. Tenía aproximadamente 30 años con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Sus ojos tenían marcas negras a su alrededor que lo hacían lucir bastante cansado y tenía un leve atisbo de barba en la barbilla. Aparte de eso, vestía el atuendo estándar de Honin, aunque en colores un poco más oscuros de lo habitual, y tenía la postura generalmente relajada de la mayoría de los miembros del clan Nara. Genial, finalmente me enfrentó a un escuadrón de Genin y me envían un montón de niños, que molesto. No prestó atención a la marca de verificación que apareció de repente sobre la cabeza de Naruto y la expresión generalmente molesta en el rostro de Shisui. Y Tachi logró mantenerse bastante calmado como de costumbre, aunque por dentro estaba un poco ofendido por la insinuación. Soy Enzu y Nara, tu instructor de Honin si pasas mi examen. Naruto estaba un poco sorprendido de que hubiera otra prueba pero no dijo nada, permitiendo que Nara se explicara. Estás aquí porque lograste aprobar lo que pensabas que era el examen Genin, pero puedo enviarte directamente a la academia si creo que no tienes lo que se necesita para estar en un escuadrón. Es realmente bastante molesto pero estoy atrasado en tener un equipo y ustedes tres son lo que me quedé. Nuevamente recibió las mismas respuestas, Naruto se agitó, Shisui se enojó e Itachi, bueno, él era Itachi. Básicamente, si quieres ser Genin tienes que darle un golpe a M. Antes de que pudiera terminar su oración, Naruto se había disparado hacia adelante en un borrón rojo, lo que obligó a Enzu y a agacharse repentinamente mientras el chico volaba sobre su cabeza. La perezosa Nara parpadeó sorprendida antes de agacharse a un lado nuevamente para evitar una patada giratoria rápida. Las velocidades del niño eran muy impresionantes para un niño recién salido de la academia, con siete nada menos, diablos, estaban por encima del promedio para un churunin. Le hizo preguntarse que tan duro entrenaba el niño. Del mismo modo, no tuvo mucho más tiempo para explicarse antes de que Naruto repentinamente saliera del camino, revelando a Shisui detrás de él, con las manos en una foca tigre. Enzu y solo tuvo un momento para pensar antes de tener que zambullirse en el camino de una enorme bola de fuego que lo habría quemado hasta convertirlo en cenizas. Desafortunadamente, eso lo puso directamente en el camino de Itachi, Sharingan ardiendo mientras trataba rápidamente de interceptar al hombre. Enzu y fácilmente golpeó al chico y antes de que nadie pudiera intentar algo, se agachó con las manos en el sello de rata. Antes de que cualquiera de los nuevos genin pudiera hacer algo, de repente se quedaron atrapados en su lugar. Mirando hacia abajo, todos vieron sus sombras unidas a las de su sensei. Cuando se puso de pie, todos descubrieron que copiaban la acción, acomodándose en la postura de caída natural del hombre. Molesto. Al menos todos ustedes tienen un trabajo en equipo decente. Sin embargo, como estaba diciendo que necesitan darme un golpe, sacó un cronómetro de su bolsillo, mientras los tres niños de siete años copiaban la acción fantasma, en una hora. Si ya haces eso, entonces eres oficialmente genin of the leaf. Y con eso, el hombre se derritió rápidamente en las sombras, desapareciendo antes de que los tres, fueran liberados de su técnica de posesión. Se quedaron allí un momento, tomando el rumbo mientras se reagrupaban, asintiendo con la cabeza el uno al otro mientras sabían qué hacer. Se adentraron en el bosque, moviéndose en la dirección que sabían que sería mejor esconderse. Ninguno de ellos era un rastreador particular, pero los oídos de Naruto estaban afilados hasta el punto en que podía distinguir con precisión la diferencia entre los pasos de animales y humanos. Usando eso, tomó la iniciativa, escuchando cualquier señal de su sensei. Shisui tomó el medio ya que tenía el jutsu más poderoso en su arsenal, pudiendo crear una bola de fuego más grande que Itachi. Itachi naturalmente tomó la parte trasera, usando su sharingan para asegurarse de que no se perdieran nada. Finalmente, Naruto se agarró a algo, levantando una mano para detener a su pequeño grupo en una rama. Miró a Itachi, quien solo asintió. Habiendo notado también las señales de que alguien pasaba por aquí, su sharingan recogió los detalles minuciosos. Rápidamente formularon un plan mientras se acercaban lentamente al claro en el que estaban seguros de que su sensei se estaba escondiendo. Shisui se paró en una rama alta, mirando hacia el claro mientras comenzaba a moldear su chakra, inhalando tan profundamente como pudo. Enzui simplemente se escondió detrás de un árbol en el claro, esperando que los niños no fueran lo suficientemente buenos rastreadores para encontrarlo. De esa manera no tendría que tomarlos como un equipo y podría volver a holgazanear y tomar una misión ocasional y molesta cuando fuera necesario. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que eso no iba a ser el caso cuando sus ojos se abrieron y forzó chakra en sus pies. Se las arregló para levantarse a tiempo para evitar la enorme bola de fuego que arrasó los árboles en los que se había estado escondiendo. Dejando atrás solo la tierra enegresida, carbonizada y con cicatrices. Parpadeó atónito por la sorpresa antes de tener que esquivar repentinamente un puño que lo hubiera golpeado directamente en la cara. Giró sobre sus talones, mirando directamente al Sharingan de un Tomoe de Itachi mientras el joven Uchi entrecerraba los ojos. Sus ataques fueron rápidos pero sus contraataques llegaron aún más rápido, no presionó particularmente al experimentado Hounin ya que el chico todavía era solo un Genin, pero no le dejó mucho espacio para pensar. Rápidamente, el miembro de su clan se unió a Luchia, los dos formaron equipo y cubrieron las debilidades del otro. Esto realmente puso al perezoso Nara al límite, lo que lo obligó a pensar rápidamente para evitar el movimiento oportuno y casi coreografiado que lentamente lo obligó a entrar en los claros, incluso si ninguno de los dos había logrado un golpe todavía. Estaba tan preocupado por luchar contra ellos dos y tratar de evitar que le dieran un golpe que casi se olvidó del último miembro del grupo. Solo pudo mirar hacia arriba a tiempo para ver a Naruto caer de una rama alta con el puño levantado para darle un golpe. En suya agarró repentinamente a Shisui, usando la falta de Sharingan del chico a su favor mientras tiraba de su brazo, balanceando al chico y lanzándolo hacia Naruto que se acercaba. Como si hubiera sido planeado todo el tiempo y en una exhibición muy impresionante de acrobacias en el aire, Shisui solo extendió una mano, agarrando a Naruto. El Uchiha giró su cuerpo en el aire, tirando a Naruto hacia abajo mientras lo hacía y solo aumentando la ya impresionante velocidad del chico. Ya tomado por sorpresa, Enzui trató de apartarse del camino, pero Naruto solo logró agarrar el hombro del hombre, lo que les valió el golpe por el que habían estado trabajando. Se extendió, esperando otro ataque, pero rápidamente se dio cuenta de que los tres genin estaban allí de pie, luciendo bastante divertidos mientras Enzui suspiró con cansancio. ¿Está bien? Está bien. Les diré que ustedes tres son impresionantes para darme un golpe. De repente se puso muy serio, más de lo que parecía natural en el rostro de Nara. Ustedes tres son ahora genin of the life, shinobi de pleno derecho y adultos legales y, como tal, ahora se espera que se comporte como tal. Mañana a las 10 se presentarán en el mismo campo de entrenamiento para las misiones, por ahora tienen el resto del día libre. Se relajó de nuevo, volviendo a su postura hundida. Felicidades, incluso si es increíblemente molesto. Los tres genin recién acuñados se limitaron a sonreír. Sabían que se divertirían con esto. Fin del capítulo. Capítulo 5. Nueva misión. Itachi entró a la casa de Naruto con una vista bastante inusual. El pelirrojo estaba en su sofá, leyendo un pergamino. Eso era bastante normal, pero era el hecho de que Anko estaba arrodillada en un taburete detrás de él, pasando lentamente sus manos por sus mechones puntiagudos con una mirada de asombro en su rostro. Itachi observó durante aproximadamente un minuto como Anko seguía pasando sus manos por el cabello de Naruto, rompiendo los picos que desafían las leyes de la física solo para que se reformaran tan pronto como su mano pasaba. ¿Cómo diablos hace eso? Itachi logró sonreír mientras observaba la divertida escena, Naruto finalmente levantó la vista de su pergamino así a su compañero de equipo. Oye, Itachi. Itachi solo asintió con la cabeza cuando Anko repentinamente cayó hacia atrás del taburete sorprendida, frotándose la cabeza mientras miraba a Luchia. Maldita sea, siempre tienes que estar tan malditamente callado. Itachi solo se encogió de hombros, era un ninja. ¿No se suponía que debían estar callados? Naruto se rió entre dientes ante la escena, pasando sus manos por su cabello una vez, para ver si Anko lo había alterado mucho. Habían estado viviendo felices juntos durante más de 6 meses, oficialmente de todos modos, con Naruto como el tutor legal técnico de Anko. Pensaron que sería bastante extraño si ella comenzara a llamarlo papá, y no se sentían particularmente como hermanos, por lo que en su mayoría simplemente dejaron su relación como era. Es hora de nuestra misión. En Sui-sensei dijo que tenía algo especial planeado para nosotros hoy. Naruto solo sonrió mientras se levantaba, encogiéndose de hombros en su chaqueta de chándal y sandalias. Los veo luego. Ambos chicos simplemente saludaron a Anko mientras se iban, suspirando levemente mientras subían a los tejados, para llegar más rápido a la torre de locaje. Maldita sea, desearía que En Sui-sensei nos enseñara el Jun-Shin, haría que movernos fuera mucho más fácil. Y Tachi solo gimió mientras aceleraba el paso, haciendo que Naruto lo mirara de manera extraña. Por favor, no menciones eso alrededor de Shisui, desde que vio a Sensei realizar esa técnica, es de lo único de lo que habla. Juro que el día que aprenda ese Jutsu, será el día en que veré a alguien más feliz, que cuando Anko te preparó ramen para tu cumpleaños. Naruto lucía burlonamente ofendido, pero se rió de todos modos. Definitivamente había sido un muy buen día para Naruto. Por favor, como si eso pudiera suceder. Y Tachi se encogió de hombros, pero mentalmente tenía una imagen de Shisui, prácticamente rebotando por la aldea de alegría. Llegaron a la torre de locaje rápidamente, a pesar de carecer de esa técnica básica de viaje de Honin, y se apresuraron a través del edificio, donde se encontraron con un Shisui un poco aburrido, que los había estado esperando. Solo sonrió al verlos, y el trío entró a la oficina, donde saludaron a En Sui y al ocaje. Una triple llamada de ocaje-sama seguida de corteses a sentimientos al Honin, llenó la habitación antes de que ambos seniors pidieran silencio. Entonces En Sui-sensei, dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. El Nara mayor solo asintió lentamente, sin siquiera molestarse en mover su rostro de su habitual seño fruncido. Si, he estado hablando con el ocaje sobre su historial de misiones pasadas, y he negociado que ustedes tres vayan a una misión de rango B. Los tres genin se quedaron boquiabiertos, excepto Itachi, por supuesto, pero por dentro no estaba menos sorprendido. De repente, dos fuertes vítores resonaron en la habitación cuando Shisui y Naruto se chocaron los cinco en voz alta. El ocaje y En Sui sudaron por la acción, posiblemente reconsiderando la decisión después de la demostración ligeramente inmadura. Sin embargo, los dos lo rectificaron rápidamente girando e inclinándose ante el ocaje rápidamente. Gracias ocaje-sama, En Sui-sensei. El shinobi mayor solo suspiró, podrían actuar un poco inmaduros a veces, pero mirando hacia atrás en sus registros, indudablemente estaban calificados. Sus misiones habían transcurrido sin problemas hasta ahora, incluso los rangos se más peligrosos que les habían asignado. Cada uno podría fácilmente ser llamado un prodigio por derecho propio y eso incluía a Shisui, que ni siquiera había desbloqueado su sharingan todavía. Muy bien, chicos, encuéntrame en las puertas en 15 minutos. Asegúrate de empacar para un viaje largo, no sabemos cuánto tiempo tomará. Después de recibir una ronda de asentimientos de su alumno, En Sui desapareció en su sombrío Shunshin, prácticamente haciendo que Shisui babeara por la técnica. Itachi vio esto y suspiró antes de llevarse a rastros a su primo para empacar para su viaje. Naruto también estaba a punto de irse cuando fue detenido por el envejecido Okage. Naruto, espera un momento. Naruto hizo una pausa al salir, volviéndose así a el Okage con curiosidad solo para ver una mirada de preocupación en los rasgos del hombre mayor. Ten cuidado ahí fuera. Naruto frunció el seño mientras el resto de sus rasgos permanecían perfectamente neutrales. Por supuesto, Okage-sama. Con eso se fue, saliendo silenciosamente por la puerta para sacar sus cosas de su casa y contarle a Anko sobre su misión. Tan pronto como se fue, Sarutobi se hundió en su silla, suspirando profundamente mientras miraba la foto de Minato, el rostro del rubio mirando hacia atrás. Sacudió la cabeza de nuevo mientras regresaba rápidamente a la pila de papeles en su gran escritorio. Gracias a la pereza de su sensei, en realidad tomó alrededor de media hora antes de que salieran de la aldea, pero ninguno de ellos se quejó. Ya acostumbrados después de seis meses con los Nara, dejaron que sus fantasías sobre cómo podría desarrollarse una misión de rango B los tres genin estaban notablemente libres de mochilas. En su y comenzó a sermonearlos sobre cómo estar preparados, pero Naruto rápidamente intervino que les había hecho a todos algunos pergaminos de almacenamiento que estaban sutilmente ocultos en sus cuerpos. El pelirrojo sonrió ante la mirada complácida de su maestro antes de volver a vigilar el camino que se extendía frente a ellos. Yoshino no deja de hablar de su pequeño hijo Shikamaru, realmente molesto te lo digo. Lo siguiente que sabes si, el hombre se cayó mientras hablaba con Shisui, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. En los árboles que rodean al pequeño grupo Shinobi. ¿Qué pasa, Sensei? Shisui se había dado cuenta de la pausa del hombre, pero el honin se recuperó y su rostro volvió a su tono apático normal. Nada. Solo pensé, fue interrumpido cuando un kunai salió disparado de la línea de árboles, solo para ser interceptado cuando Naruto se zambulló con una increíble velocidad. Sin siquiera mirar, atrapó el cuchillo volador en el aire, arrojándolo exactamente por el camino por el que había venido. El encuentro duró menos de unos segundos antes de que escucharan un golpe en el bosque. El grupo corrió rápidamente para investigar y encontró a un hombre inmóvil en un charco creciente de su propia sangre. Enshui empujó tentativamente al hombre con su pie, volteándolo hasta que pudieron ver claramente el kunai saliendo de su pecho, justo donde estaba su corazón. Enshui miró al hombre, notando inmediatamente la diadema iwa que llevaba el hombre, así como el resto de su aduendo de chunin. Eso hizo que Enshui hiciera una mueca mientras miraba a su alrededor, no muchos chunin eran lo suficientemente estúpidos como para enfrentarse a un escuadrón completo con un honin adentro. Sospechaba que podría haber más de ellos, así que rápidamente ordenó a su equipo que regresara a la carretera. Buen trabajo Naruto. El pelirrojo simplemente asintió con gravedad, no disfrutaba exactamente el hecho de haber matado a alguien, pensamientos mórbidos salían a la superficie. Creo que ahora podría ser un buen momento para explicar la misión, Sensei. El mayor Nara se limitó a negar con la cabeza, mientras seguía caminando a un ritmo despreocupado y perezoso. No hasta que estemos en algún lugar, estoy seguro de que no nos espiarán. Todos los genin asintieron mientras cada uno aceleraba imperceptiblemente su paso en dirección a la siguiente aldea. Ninguno de ellos vio como el chunin, que dejaron muerto en el bosque, se derritió lentamente en un charco de barro. Poco después, un hombre mucho más alto y corpulento bajó del bosque, notando el estado de su clon de barro previamente encorvado con una sonrisa antes de despegar después del olor que recogió. Muy bien Sensei. Creo que deberíamos conocer los detalles de la misión ahora. Sensei rápidamente escaneó la pequeña habitación del hotel para asegurarse de que no estaban siendo escuchados antes de asentir. Correcto, correcto. Nos enviaron para proteger a un cliente importante, un rico hombre de negocios llamado Gato. Está comenzando a establecer negocios en esta área del país del fuego y ha sido acosado por otros empresarios del país. Naruto solo frunció el seño ante esto, sentándose en la cama mientras chirriaba ruidosamente por los viejos resortes. Eso me suena más a un rango C. En Sui solo asintió mientras él también tomaba asiento. El perezoso se alegró de volver a levantarse. Normalmente tendrías razón, pero recientemente las amenazas se han vuelto más serias, incluso se menciona a Shinobi. Gato pagó por un rango B, así que eso es lo que es. Itachi solo asintió con una pequeña sonrisa, desde donde se había sentado en una vieja, pero como da silla en la esquina. Ya veo, esta es realmente una misión de rango C, pero desea agregar a nuestros registros un rango B fácil. En Sui también sonrió, aunque brevemente. Fácil de entender entonces. Qué molesto. Shisui y Naruto simplemente sonrieron, felices de que al menos la misión no sería tan difícil como pensaban, incluso si estaban emocionados por estar en un rango B recientemente, Naruto se había sentido vacío en los palos con los dos Uchiha. Seguro que Itachi podría mantenerlo alerta e incluso ganar algunas veces, pero carecía del peligro que hacía que la lucha fuera agradable para él. Oye Sensei, ¿te importa si salimos y entrenamos un poco? En Sui solo asintió mientras se hundía en la silla, sacando un pergamino para leerlo. Seguro, seguro. Vuelve antes de la cena. El pelirrojo asintió mientras enviaba una rápida mirada a Itachi, quien asintió en respuesta. Rápidamente, los tres genin abandonaron la habitación. Sin embargo, cuando Shisui dobló la esquina del pasillo y no pudo ver a Itachi o Naruto en ningún lugar a la vista, instantáneamente levantó las manos, su cuerpo se tensó. Instantáneamente en guardia, se abrió paso por el resto del hotel con cuidado, preguntándose a dónde habían corrido sus compañeros de equipo también. Pronto, estuvo afuera. Luego, alrededor de la parte trasera del hotel que bordeaba un gran bosque, estaba a punto de llamar a sus amigos, pero se vio obligado a esquivar un kunai que apareció de la nada. Se agachó en un rollo, perdiendo el cuchillo mortal por unos centímetros antes de ponerse de pie y mirar furtivamente a su alrededor. Se volvió así a el sonido de los aplausos solo para ver cómo un hombre salía de la línea de árboles, todavía aplaudiendo. Era un poco más alto que el uchiha y vestía un mono típico de chunin con cabello castaño desaliñado y una diadema iwa. Impresionante escoria de Konoha, normalmente no pierdo mis objetivos. Shisui solo frunció el seño al hombre mientras buscaba rápidamente su propia bolsa, solo para darse cuenta de que la había dejado en la habitación cuando sus dedos se cerraron alrededor del aire. El iwa shinobi se limitó a sonreír ante esto cuando de repente se apresuró a avanzar a una velocidad increíble. Shisui solo pudo parpadear sorprendido ya que estuvo allí un minuto y frente a él al siguiente. Reaccionando solo por instintos nacidos de luchar contra Naruto durante tanto tiempo, desvió un golpe rápido de sí mismo y trató de devolverlo con uno de los suyos. Sin embargo, el ataque solo se encontró con el aire cuando el hombre giró alrededor de su cuerpo, golpeándolo en la espalda con una patada devastadora que lo envió tambaleándose hacia adelante. Shisui trató de darse la vuelta para enfrentar a su atacante nuevamente solo para recibir un golpe rápido pero poderoso en la parte posterior de su cuello. Lo último que sintió antes de desmayarse fue que le levantaron la pierna y arrastraron su cuerpo por el suelo en dirección al bosque. Interesante, estaba seguro de que tus amigos serían los primeros en despertar, después de todo pelearon mucho mejor. Shisui parpadeó y abrió los ojos dolorosamente, tratando de ver algo en la oscuridad que los rodeaba en el bosque. Las palabras lo alcanzaron, justo cuando volvió la cabeza en la dirección de la voz para encontrarse cara a cara con el hombre que lo había atacado. Sus ojos se abrieron e intentó golpear al hombre, pero sus manos estaban atadas detrás de él, al igual que sus pies. ¿De qué estás hablando? El hombre se rió malvadamente mientras sus ojos parpadeaban a izquierda y derecha de su cautivo. Siguiendo su mirada, Shisui vio que Naruto e Itachi estaban atados a su lado en posiciones similares, ambos inconscientes. ¿Qué quieres con nosotros? El hombre se echó a reír de nuevo mientras sacaba un kunai de su bolsa y se hurgaba las uñas distraídamente con él. Shisui parpadeó sorprendido antes de que sus ojos se endurecieran con enojo. ¿Qué más? Soy de Iwa, tú eres de Konoha. Quiero que pagues por todo lo que nos hiciste en la Tercera Guerra Shinobi. Los ojos de Shisui se abrieron más de nuevo mientras luchaba con sus ataduras. ¿De qué estás hablando? Iwa comenzó la guerra. El hombre solo gruñó enojado mientras pateaba rápidamente a Shisui en el estómago, provocando un pequeño gruñido de dolor del genin. Sucia propaganda de Konoha, fue Tuokage quien declaró la guerra en primer lugar, nuestro Tsuchikage simplemente estaba defendiendo territorios. Sonrió maliciosamente antes de agacharse frente al chico, sus ojos se unieron. Y ahora morirás por ello. Rápidamente levantó el kunai, el débil sol brillando sobre el bien pulido metal antes de que comenzara a bajarlo, casi perezosamente. Cobarde. El kunai se detuvo en el aire mientras el chunin miraba a Shisui molesto. ¿Cómo me llamaste? Shisui se rió entre dientes, sin ver mucho más que hacer ahora que prácticamente podía sentir que se acercaba su propia muerte. Te llamé cobarde, matando a tu enemigo cuando está indefenso, atado e incapaz de defenderse. El hombre simplemente sonrió mientras giraba el kunai una vez en un agarre inverso. Somos shinobi, chico. Mentir, robar y hacer trampa es lo que hacemos, solo un hecho del espantoso mundo en el que vivimos. Rápidamente derribó el kunai de nuevo en un solo movimiento, sin dudarlo esta vez y Shisui cerró los ojos con fuerza esperando el dolor que vendría. Cuando no lo sintió, abrió un ojo, solo para sentir la brisa en sus muñecas ahora sueltas y un poco doloridas. Rápidamente se puso de pie de un salto, mirando al hombre que felizmente estaba haciendo girar su kunai. Buen chico, iba a hacer que tu muerte fuera rápida, pero si quieres bajar haciendo swing, estoy totalmente de acuerdo. Sonrió maliciosamente de nuevo mientras se acomodaba en una postura extrañamente familiar con su kunai hacia adelante en un agarre inverso. Shisui sabía que probablemente debería concentrarse en encontrar un lugar para escapar con sus compañeros de equipo o al menos despertarlos, pero sintió una ira ardiente hacia este shinobi que había insultado a su hogar y herido a sus amigos. Corrió hacia adelante solo para tropezar cuando el Iwanin esquivó su ataque. Sin embargo, el Uchiha no se inmutó, convirtiendo su tropiezo en un ataque mientras movía sus brazos alrededor, tratando de golpear al hombre. Parece un baile. El Uchiha se negó a gritar mientras atacaba una vez más, esta vez agachándose para ponerse bajo la guardia del hombre. Una vez más fue en vano, simplemente recibió un revés en la cara con bastante fuerza. Ahora mismo sentía que el hombre estaba jugando con él. Agitó los ataques de Shisui con gracia y velocidad, a veces simplemente regresando en el tiempo pero esquivando de todos modos. Finalmente, el hombre pareció aburrirse y pateó brutalmente a Uchiha en el estómago, lanzándolo a través del bosque de una corta colisión con un gran árbol. Gimió antes de mirar hacia arriba mientras el ninja Iwa se acercaba, una vez más girando su cuna y de esa manera irritante y arrogante. Shisui solo miró hacia arriba con enojo, incapaz de mover adecuadamente su cuerpo para esquivar o incluso levantarse. Solo pudo ver como el shinobi sonreía una vez antes de levantar su cuna y en el aire. Mientras lo bajaba, Shisui se dio cuenta de un hecho simple, iba a morir. El excitante miedo a la agonía latía por sus venas, haciendo que su cuerpo entumecido cobrara vida. No quería dejar a su familia ni a sus amigos. Todavía había tantas cosas que quería hacer con su vida como aprender el shunshin y vencer a Naruto en un combate. Mientras miraba con horror, podría haber jurado que el kunai se ralentizó mientras formaba un arco en el aire. Como si el aire se hubiera convertido en una melaza líquida. Sin embargo, todavía era incapaz de moverse, incapaz de reaccionar a tiempo para detener su descenso. Cerró los ojos con fuerza y simplemente esperó el golpe final, con la esperanza de que fuera rápido y sin dolor. Sin embargo, cuando eso no sucedió durante unos momentos más, se sintió confundido. ¿Funcionó? Los ojos de Shisui se abrieron un poco y en lugar de ver al Iwanin como pensó que lo haría, vio una mata de cabello rojo junto a una masa más controlada de cabello negro asabache. No lo sé, tiene los ojos cerrados. Shisui abrió los ojos por completo, mirando a Naruto e Itachi mientras lo miraban con curiosidad. Después de un momento de mirar fijamente, dos sonrisas se deslizaron por sus rostros mientras Shisui solo miraba a su alrededor en busca de alguna señal del ninja Iwa. ¿Naruto? ¿Itachi? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ninja Iwa? Los dos chicos solo intercambiaron una mirada, una diversión mutua pasó entre ellos causando que Shisui se preocupara. Itachi simplemente se encogió de hombros mientras se apoyaba en un árbol y Naruto adoptó la pose que todos los que lo conocían reconocían cuando estaba avergonzado. Uh, nunca hubo un ninja Iwa. Shisui solo miró hacia arriba confundido, finalmente se puso de pie a pesar de sus músculos levemente doloridos. ¿Qué quieres decir con que yo estaba peleando con él y los hizo noquear a los dos? Naruto se rió nerviosamente mientras Itachi sonreía con satisfacción. Obviamente encontrándolo divertido, Shisui creía que él y Naruto serían noqueados por un solo Chunin. Uh sí, ese era un genjutsu. La persona con la que estabas peleando era yo. Shisui solo hizo una pausa por un momento mientras su mirada parpadeaba entre sus dos compañeros de equipo, sus ojos mostraban su obvio enojo. ¿Qué demonios? Naruto se rió entre dientes nerviosamente mientras comenzaba a deshacerse de su diadema mientras Shisui parpadeaba sorprendida, la conversación se volvía cada vez más extraña. Naruto le entregó la banda y Shisui lo miró con extrañeza, sin embargo, cuando su mirada bajó, miró asombrado el metal pulido. Mirándolo directamente desde su propio reflejo, había un par de Sharingan de dos Tomoe, brillando ligeramente en la luz cada vez más oscura. Wow, tengo Sharingan. Naruto solo sonrió. Incluso Itachi logró esbozar una pequeña sonrisa cuando vio a su primo continuar mirando sus nuevos ojos con asombro. Rápidamente, aunque su cabeza se disparó hacia arriba y arremetió contra Naruto, el chico rápido solo estaba retrocediendo en el tiempo. Shisui miró de nuevo con asombro, maravillándose de lo lento que parecía viajar Naruto. Todavía era demasiado rápido para que él lo contrarrestara de manera efectiva, pero aún era mucho mejor. Sus ojos brillaron levemente ante la perspectiva de finalmente poder pelear con sus compañeros de equipo en igualdad de condiciones. Felicidades. Shisui se volvió así a Itachi, notando la pequeña sonrisa que normalmente mostraba más estoico Uchiha mientras tomaba gentilmente a sus parientes en el hombro. Naruto hizo lo mismo en su otro hombro, sin embargo un poco más vacilante después del último arrebato del chico. ¿Ustedes hicieron esto solo para que yo pudiera desbloquear mi sharingan? Sus compañeros de equipo asintieron y Shisui sonrió antes de hacer una mueca cuando sintió que su costado ardía de repente, una de sus costillas probablemente rota. Sí, pensamos que ya era hora de que te pusieras al día. Todos rieron y empezaron a caminar de regreso por el bosque en dirección al hotel. Shisui cogeó un poco, pero lo hicieron a tiempo, emergiendo rápidamente de la línea de árboles hacia la menguante luz del sol que aún apenas alcanzaba a traspasar el horizonte. Así que eso fue un genjutsu, se sintió tan real. Itachi solo asintió, también se sentía un poco sin aliento por mantener al poderoso genjutsu sobre Naruto durante tanto tiempo. Puedo contarte más sobre esto cuando empiece a entrenarlo en tu sharingan. Shisui miró a su alrededor, ligeramente sorprendido por su amigo por un momento antes de que Itachi aclarara. Al menos hasta que puedas hacer que tu propia familia te entrene. El otro Uchiha asintió, haciendo una mueca de dolor de nuevo mientras sostenía su costado dolorosamente. ¿Tuviste que esforzarte tanto Naruto? El pelirrojo simplemente se rió entre dientes mientras pasaba un brazo por debajo del hombro de sus compañeros de equipo, apoyándolo mientras atravesaban el hotel. Itachi me dijo que tenía que hacerlo lo más real posible, así que realmente creías que era una situación que amenazaba mi vida. Shisui solo asintió con un suspiro, pero no antes de enviar una mirada furiosa a Itachi. Con su sharingan activado, en realidad se las arregló para parecer bastante intimidante, no es que afectó mucho a Itachi. El resto del camino de regreso a la habitación en la que Shisui jugó con su nuevo doujutsu, practicando encenderlo y apagarlo mientras sonreía cada vez que el mundo se desaceleraba un poco a su alrededor. Finalmente regresaron a la habitación donde Enzui estaba mirando perezosamente a través de un pergamino. Su entrada le hizo mirar hacia arriba y notar los ojos de Shisui. Oh, entonces funcionó, qué molesto. Los ojos de Shisui se movieron violentamente cuando envió un dedo acusador a su sensei. Tú también lo sabías. Enzui solo suspiró mientras asentía, volviendo a su pergamino lánguidamente. Por supuesto, fui yo quien lo sugirió. El ojo de Shisui se movió de nuevo y se habría lanzado hacia su sensei si su costado no estallara repentinamente de dolor. Enzui volvió a mirar hacia arriba con un suspiro, los anillos alrededor de sus ojos lo hacían lucir aún más cansado de lo que su actitud te haría creer. El Honin arrastró las palabras. Qué molesto, tuviste que lastimarlo tanto. Ahora tendré que ponerme de rodillas y curarlo. Naruto simplemente se encogió de hombros tímidamente antes de colocar con cuidado a su compañero de equipo en una silla y dejarse caer en su propia cama. Enzui se levantó rápidamente, su mano ya se iluminaba en chacra verde mientras comenzaba a curar lo peor de la herida de Shisui. No era un experto en ninjutsu médico, pero como Honin se vio obligado a saber lo suficiente para curar heridas bastante menores como esta. Shisui observó al hombre continuar con su trabajo, fascinado por la técnica que estaba restableciendo lentamente sus costillas en su lugar correcto. Inconscientemente, activó su Sharingan y se sorprendió al ver que el chakra de la técnica fluía hacia su cuerpo. Intrínsecamente, comenzó a comprender cómo funcionaba todo el proceso, cómo el chakra médico vibraba con la frecuencia adecuada para estimular la curación de su propio cuerpo. Sonrió alegremente cuando el dolor desapareció de su cuerpo, entonces esto es lo que me he estado perdiendo. Bueno, ya no más. El grupo aceleró el ritmo al día siguiente, no queriendo ningún otro ataque como el que involucró a Iwachuunin. Mientras saltaban entre los árboles, Itachi le estaba explicando a Shisui sobre su Sharingan y las habilidades que ahora tenía. Si bien Shisui, por supuesto, había tenido esta conversación con sus padres antes, adquirió un significado completamente nuevo. Ahora, en realidad tenía el linaje. Continuó jugando con él, activándolo de forma intermitente con una sonrisa tonta mientras Itachi suspiraba al ver el prestigioso doujutsu reducido a una novedad. Naruto escuchó su conversación, fascinado al escuchar a Itachi explicar las complejidades del Sharingan. Aprendió que los Uchiha tienen habilidades mucho mejores con respecto a genjutsu debido a su capacidad para ver el chakra que usan. Poder comprender visualmente el genjutsu los hizo sentir íntimos con la capacidad de manipular los sentidos de sus enemigos. También se enteró de las ligeras capacidades de predicción que tenían los ojos, aunque en su mayoría entraron en vigor con la evolución al estado de los tres Tomoe. Sin embargo, Itachi aún no lo había activado. Solo podía dar la explicación que le había dado su propio padre, literalmente. Sin embargo, Naruto estaba fascinado. Sabía por su padre que incluso un Sharingan completamente maduro estaba lejos de ser perfecto. Se decía que Minato era una de las pocas personas lo suficientemente rápidas como para inutilizar la capacidad de predicción. Si bien un usuario de Sharingan bien entrenado podría seguirlo con los ojos, sus reflejos reales no podrían hacer nada para esquivarlo o bloquearlo. Era una de las razones por las que el clan lo respetaba mucho. Naruto pensó para sí mismo levemente engreído mientras saltaba de rama en rama. Algún día sería así de rápido. Cuando Itachi finalmente madurara a tres Tomoe, finalmente tendrían la pelea que ambos habían estado esperando. Salió de su ensueño cuando sus ojos se abrieron, captando un ligero parpadeo en la periferia de su visión. Solo por reflejo, de repente se detuvo en la rama en la que aterrizó, usando sus manos para girar repentinamente y presionar su espalda contra ella. Momentos después, Tieso más Kunai impactaron con la rama con golpes sordos. Algunos navegando sobre donde habría estado su cuerpo. Cosas similares sucedieron con Itachi y Shisui, pero con sus respectivos Sharingan pudieron verlo a tiempo y lanzarse fuera del camino. Enshui simplemente se derritió en su sombra, el Kunai pasó inofensivamente por encima de su cabeza. Naruto suspiró mientras saltaba de nuevo a su rama, ya esperándolo cuando un hombre muy grande y musculoso se dejó caer frente al grupo. Llevaba pantalones y sandalias shinobi negros, así como una diadema y una chaqueta antibalas, pero nada más. La parte superior de su cuerpo abultado y desgarrado se apretaba en una exhibición intimidante. Tenía muchas cicatrices que salpicaban su pecho y brazos, un mechón de cabello castaño bien afeitado y ojos negros como un vacío que miraban a los tres Genin con una sed de sangre desapasionada. Cuando acepté una misión de asesinato contra ese tipo gato pensé que sería aburrido, su boca levemente llena de cicatrices se torció en una sonrisa cruel, luego veo dos Uchiha y creo que mi suerte está cambiando. Finalmente miró a Naruto, su sonrisa se convirtió en un gruñido, luego vi al mocoso del flash amarillo y eso me aseguró que Kami me estaba sonriendo. Se rió entre dientes mientras sacaba dos kunai, dejando que el Konoha Genin observara con asombro mientras los excavaba en la tierra. Cuando lo sacó, las dos hojas estaban cubiertas de roca, formando dos espadas muy largas y afiladas. Naruto miró a su alrededor, buscando a su Sensei, pero parecía haber desaparecido visiblemente. Volvió su atención a su nuevo oponente, notando el hecho de que su chaleco antibalas era el de un Honin. A pesar de lo poderosos que eran los tres juntos, no tenían muchas posibilidades contra el hombre si se acercaba por completo. Simplemente tenían que esperar que los subestimara. Sin embargo, el brillo sediento de sangre en sus ojos decía de manera muy diferente. Masi Kotechi, el toro de piedra de Iwa. Era Shisui hablando y Naruto no se sorprendió considerando que su amigo prácticamente había memorizado el libro de Bingo, así como cualquier ninja notable de otras naciones. Bueno, ¿qué sabes? Mi reputación me precede. Naruto tragó saliva cuando notó la mirada ligeramente nerviosa que tenía Shisui. Eso solo podía significar que el tipo era poderoso. Cuidado con sus espadas, puede manipularlas en cualquier arma. Masi solo se veía irritado mientras miraba a Luchia, apuntando una de las hojas de piedra en su dirección. No arruines la sorpresa, es de mala educación, deberías. Se interrumpió cuando Naruto de repente se precipitó hacia adelante en un borrón rojo, con la intención de atrapar al hombre en un momento de distracción. Desafortunadamente para él, el hombre era mejor que eso e incluso las impresionantes velocidades de Naruto eran más normales para un Honin de su calibre. Simplemente golpeó al pelirrojo con la parte plana de su espada, enviando al genin a un árbol. Inmediatamente después de eso, levantó sus dos espadas y las cruzó juntas mientras la piedra se fusionaba en un gran escudo, bloqueando la enorme bola de fuego que Shisui y Itachi le habían enviado. Se rió entre dientes cuando la piedra se transformó de nuevo en hojas, esta vez ligeramente curvadas como cimitarras. Los usó para detener sin esfuerzo la patada que Naruto le había enviado por detrás, haciendo que los tobillos del pelirrojo palpitarán de dolor. El hombre que empuñaba las pesadas hojas de piedra como si fueran papel jugaba con el genin, anulando y anticipando perfectamente sus débiles ataques. Naruto trató de no mostrar su frustración mientras continuaba lanzando golpes a la velocidad del rayo sobre el hombre, solo para ser rechazado por la parte plana de sus espadas cada vez. Aparentemente sin esfuerzo, el honin comenzó a agotarlos. Dejó a Shisui y especialmente a Itachi con un ligero asombro por el honin, incluso él tuvo problemas para defenderse de Naruto cuando estaba haciendo todo lo posible de esta manera. De repente, el pelirrojo retrocedió, volteando para aterrizar en un árbol donde rápidamente se quitó las bandas de brazos y piernas que había comenzado a usar desde que se formó el equipo. Se estiró un momento, sintiendo de nuevo sus músculos después de haberlos pesado un rato. Por lo general, no era prudente que alguien se quitara las pesas en medio de una pelea, pero Naruto siempre se aseguraba de mantenerlas alejadas los fines de semana para poder aclimatar mejor su cuerpo a los cambios. Itachi y Shisui se quedaron aún más asombrados cuando Naruto aparentemente desapareció de la rama. La única razón por la que aún podían verlo era su Sharingan. Incluso entonces seguía siendo bastante borroso. Ambos estaban pensando en líneas similares cuando lo vieron una vez más lanzarse al honin a estado conteniendo todo este tiempo. Naruto finalmente se permitió sonreír. Masi todavía estaba bloqueando cada uno de sus ataques, pero ahora lo estaba intentando visiblemente. Retrocedió de nuevo, jadeando ligeramente por la velocidad a la que se había estado moviendo. Bueno, al menos esto confirma que realmente eres el hijo de ese bastardo, solo un Namikaze podría moverse tan rápido a tu edad. Naruto mantuvo sus emociones bajo control cuando el hombre insultó y elogió a su padre al mismo tiempo y simplemente volvió su mirada hacia Shisui y Itachi. Al recibir el mensaje, los dos se abalanzaron sobre el hombre. Al no ser tan rápido como Naruto, Masi pudo defenderse fácilmente de sus ataques, sin embargo, cuando Naruto se reincorporó a la refriega, de repente se encontró en apuros. Enfadado y aburrido, el Niniwa de repente juntó las manos, las dos espadas se fusionaron en una, una espada mucho más grande que creció como un cristal dentado. Con un golpe de barrido, logró atrapar a los tres Genin en un movimiento que ni siquiera Itachi y el Sharingan de Shisui pudieron evitar. Los tres de repente encontraron sus cuellos envueltos en un collar de piedra unido al cuna y en las manos del hombre. Cuando intentaban moverse, el collar se cerraba levemente en sus cuellos, sofocándolos lentamente. Impresionante para Genin, pero al final eso es lo que eres, Genin. De repente fue cortado cuando hilos negros oscuros atravesaron su cuerpo en múltiples lugares, incluido su corazón. Solo pudo parpadear una vez con sorpresa antes de que los collares de piedra se convirtieran en polvo y se cayera de la rama, muerto antes de golpear el suelo. Los tres Genin se quedaron jadeando, frotándose el cuello cuando su Sensei se reveló de repente desde la sombra de un árbol cercano. Ustedes tres lo hicieron muy bien, especialmente contra un oponente de los estándares de Masi. Shisui solo miró a su Sensei, todavía frotándose el cuello dolorido mientras luchaba porque el aire volviera a entrar en sus pulmones. ¿Dónde estabas, Sensei? En su y solo suspiró mientras golpeaba el cadáver de Masi con el pie, esta vez comprobando si se trataba de un clon o no. Fue molesto, entonces, pensé que los dejaría manejarlo. Resulta que, después de todo, necesitaban mi ayuda. Naruto e Itachi fruncieron el seño ante esto, sintiéndose repentinamente inadecuados y la perezosa pero perceptiva Nara los hizo parecer incapaces. Sin embargo, no te sientas mal. El toro de piedra de Iwa era un oponente con el que incluso yo habría tenido dificultades si ustedes tres no hubieran proporcionado una distracción adecuada. Lo hicieron admirablemente y considerando que este hombre era un Honin clasificado, fue impresionante que duraron siempre que lo hicieras. Los dos todavía no parecían convencidos, mientras que Shisui todavía parecía enojado porque su Sensei no había hecho nada hasta el último momento. En su y solo suspiró mientras comenzaba a moverse a través de los árboles de nuevo, haciendo un gesto para que su equipo hiciera lo mismo. Murmurando en voz baja sobre lo molesto que era ser un buen maestro. Fin del capítulo.